Carajo Omo El es barra Galaneo Esta loca se chivo Dele a este nervioso Me hechao Dice que se enfermo Que su tipo soy yo Que rico tu me come A mi me gusta la carita que me pone Que rico tu me muete Tu lo que quiere es que me mueve Que me suete Que maldita perra que carajo Que rico siempre fue roca Le gusta hacerse la maldita en la topada Carita de puta Que la gente que no la conozca Que rico sacó el petróleo y se le pide Loca Yo si me muevo Y me dijo Yo si me muevo Esta niña si que es lo que es tuerca Ay vale Vale Siéntela 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 Que la gente que no la conozca Que le matara la tonta y la correja Que maldita perra que carajo Que rico se me fue roca Le gusta hacerse la maldita en la topada Carita de puta Que la conozca Que rico sacó el petróleo y se me fue de golpe Loca Yo si me muevo Y me dijo Loco Yo si me muevo Esta niña si que es lo que es tuerca Uhhh Vamos Uuuuit 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 Esta niña si que es lo que es tuerca Esta niña si que es lo que es tuerca Oye niña Déjate a uso No le para con el buzo Que como quiera que te ponga, como sea yo te lo uso Ahora mira, todo mundo preparado pa' ir linda Pa' ir linda, pa' ir linda, que la vi No me escucho, que no me oigo, que ya no me uso, te creí Esta niña sí que es loca y tuerca Ay, 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 rico ¿Qué tú, qué? Esta niña sí que es loca y tuerca Y ahora tanto, tanto, tanto Ahora tartea, porque tú me pagas Los míos tienes que cogerle el hilo Tú sabes mío, que yo soy el santo Esta niña sí que es loca y tuerca ¿Qué mundo ahí? Esta niña sí que es loca y tuerca ¿Qué mundo ahí? Esta niña sí que es loca y tuerca Mira como saco de mi talla y te parto la tuya Yo no se pa que especula, si hasta leo puya O el galán galaneo un petardo, o el Luis Melo Lugo Flow Titi, es de mi copa Phil, dímelo a di Flow, si Titi, pegado como mi timito muerde para Flow Habana un petardo, pegado sin guarra cola del anel